Dime cómo olvidar tu cara, dime cómo olvidar tu voz, dime cómo pensar que todo acabó. Dime si tú ya no recuerdas, dime si el tiempo es traición, dime si te ha robado el corazón. Dime cómo olvidar tus besos, dime cómo olvidar tu amor, dime cómo ignorar lo que pasó. Quisiera regresar contigo, pero yo soy solo otro amigo y ya no encuentro otra razón. ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo sentir? ¿Cómo pudirse olvidar? Si cuando lloro es pura etapa. ¿Cómo seguir? ¿Cómo parar? ¿Cómo insistir? ¿Cómo te puedo olvidar? Si todo me hace recordar. Dime si sientes lo que yo te quiero y tú ya sabes que sin ti me muero. Dime lo que tú quieras por favor. Yo sabes que ya estoy sufriendo, pero mi orgullón se va entendiendo y ya no encuentro otra razón. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo sentir? ¿Cómo pudiste olvidar? Dime si cuando lloro es pura etapa. ¿Cómo seguir? ¿Cómo parar? ¿Cómo insistir? ¿Cómo se puede olvidar? Dime si todo me hace recordar. Dime si quiero decirte lo que siento, pero no puedo esperar. Quisiera darte dos palabras, pero no me alcanza para decirte. ¿Cómo vivir? ¿Cómo soñar? ¿Cómo sentir? ¿Cómo pudiste olvidar? Dime si cuando lloro es pura etapa. ¿Cómo seguir? ¿Cómo parar? ¿Cómo insistir? ¿Cómo te puedo olvidar si todo me hace recordar? ¿Cómo Merda? ¡Quieres video! ¡Hasta la próxima people! ¡Vale! Gracias por ver el video.